La ministra subrogante del Ministerio de Turismo, Luisa González, participó el jueves 21 de noviembre en el lanzamiento del nuevo producto de la empresa Ferrocarriles del Ecuador, la tarjeta Regalo Tren Ecuador. El evento se desarrolló en el Hotel Quito. Durante su intervención, la ministra subrogante sostuvo que difícilmente existe una mejor experiencia que viajar por nuestro país. Este tren rehabilitado y fortalecido nos permite redescubrir al Ecuador, nos permite mirarlo desde algunos ángulos casi inéditos que simbolizan además una columna vertebral que une a este país megadiverso, a este país de cuatro mundos. Este nuevo producto se comercializará a partir del 21 de noviembre y tendrá un valor de 25 a 50 dólares preabonados. Los interesados podrán adquirirlas en las Islas Viaja Primero Ecuador, del Ministerio de Turismo, ubicadas en los principales centros comerciales del país o llamando al 1-800-Trenes. También se las encontrará en las cadenas Viveca, Superpaco y Libri Mundi. Ministerio de Turismo. Ecuador. Potencia Turística.